En Bogotá, aquí estamos viendo distintos puntos de la capital, de cómo avanzan las manifestaciones en contra del gobierno de Gustavo Petro, de algunas de sus reformas y de algunos de sus planteamientos. Carlitos, te doy la más cordial bienvenida a estas pantallas. Aquí estás con nosotros nuevamente, es una alegría para nosotros y cuéntale a los televidentes cómo estás viviendo la noticia desde el centro de la capital. Hola Steffi, muy buenas tardes y un abrazo para todos los que nos ven a esta hora. Vamos rápidamente a hablar con Jorge Luis Vargas, general en Retiro, bueno cuéntenos Jorge Luis, ¿por qué es la marcha que se está presenciando hoy aquí en la Plaza de Bolívar? Los veteranos de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional convocaron nuevamente esta protesta contra el presidente Gustavo Petro, contra sus reformas, unas reformas mentirosas, unas reformas que van a empobrecer a los colombianos, pero también porque está dividiendo al país, está generando odios, está en campaña, se pierde siete días y no sabemos dónde está, nadie sabe. Pero además incumple la ley permanentemente, incumple la constitución, firma decretos que luego son tumbados por las diferentes cortes, el Consejo de Estado, porque violan permanentemente todos los principios que rigen a los colombianos jurídicamente, la legalidad y la legitimidad, pero además también en este momento, por no llamar por su nombre a las cosas, son terroristas los de jamás, ellos son terroristas y respaldamos al pueblo de Israel, los veteranos respaldamos al pueblo de Israel. ¿Cómo le cayeron a usted justamente esos tuits o esos mensajes que él envió a través de la red social X en los últimos días, justamente con lo que usted estaba mencionando, con el conflicto que hay en este momento entre la franja de Gaza e Israel? Muy grave, porque nosotros hemos vivido el terrorismo, vivimos el terrorismo de las FARC y del ELN por muchísimos años, sabemos en carne propia qué son bombas en las ciudades, sabemos en carne propia qué son tomas a pueblos, que son masacres y lo que hicieron los terroristas de jamás, que hay dos colombianos muertos, es asesinar a civiles inocentes, a personas que vivían cerca de la frontera y fueron masacrados. Estos tuits no tienen razón de ser, estamos violando cualquier principio de soberanía e internacional que Colombia se ha caracterizado por ser respetuoso. Muy mal, pero además esto nos va a traer unas consecuencias en materia de seguridad, de mantenimiento de nuestra flota de kafir, en temas de seguridad nacional, ya no vamos a tener información del terrorismo yihadista a nivel mundial. Tiene unas consecuencias muy importantes también en la operación y el licenciamiento de muchos software que fueron comprados hace muchos años a Israel. Tiene unas consecuencias de fondo estratégicas para la seguridad de Colombia. ¿Cómo cree usted que se podría subsanar justamente lo que mencionó Israel, que podría tener una ruptura más bien en la diplomacia con Colombia? No, muy grave, muy grave. Vuelvo a reiterarlo, para mí esto es de la mayor gravedad, yo no lo había visto nunca. ¿Pero cree que se pueda subsanar? No, no, es que no tienen, ¿cómo vamos a ir a buscar nosotros tecnología rusa o china abriendo puertas traseras para que nos lleguen con software espías a Colombia? Muy grave, esto no tiene precedente. A partir de buscar otras tecnologías, vamos a abrir una puerta trasera en la seguridad nacional de Colombia. ¿Cuál sería el mensaje que usted le enviaría a Gustavo Petro en vista de que en los últimos días tampoco se ha pronunciado bajo ningún medio de comunicación? El 29 de octubre los colombianos tienen que salir a votar, a votar contra esas políticas precisamente de odio, de división, de no cumplimiento a la ley. Yo invito a los colombianos que lo hagan masivamente para que alcaldes y gobernadores hoy empecemos a cambiar lo que está sucediendo en Colombia. Y yo le digo al presidente Petro, gobierne para todos los colombianos, no para una minoría. Es el presidente de todos los colombianos, no divida más. Odia a la fuerza pública, odia a la policía, odia a muchísimos colombianos, a los emprendedores. No más odios en Colombia. Jorge Luis, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, ahí está Jorge Luis Vargas, general en retiro, que nos da sus impresiones justamente del por qué las marchas de hoy y también lo que piensa de los mensajes que el presidente actual de Colombia, Gustavo Petro, emitió a través de las redes sociales. Muchísimas gracias, Carlos Villamila. Ahí lo tienen en vivo y en directo desde la Plaza de Bolívar, centro de la capital de nuestro país.